¡Eso! La rodilla sube, los brazos se mueven. ¡Venga! Y subimos un poquitito más. Más arriba las rodillas. Más arriba esos brazos. Y ahora sí, con el ritmo cardíaco arriba, vamos a colocar manos en el piso, camino hasta mi plancha y empujo atrás. Abajo. A plancha. Empujo arriba. Y estiro brazos. Nos quedan tres más. Tres más. Dos más. Abajo.